Hola, hola mis amigos, buenas tardes, tengan todos y que bien ustedes Soy su amigo el gallo Pavo, el gallo el corrido, cantante y comentario del puerto de Acapulco Amigos, hoy nos venimos a grabar a la bonita playa de Carabalí A la bonita playa Carabalí Y hoy estamos en Dominguito Alegre, 10 de marzo del 2024 Así que los invito a seguirme a través de este bonito video Que les voy a grabar con mucho gusto para ustedes Así que sin más perámbulos, vamos a grabar la playa Carabalí Miren mis amigos, vemos que la playa está con saludo concurrida Miren, les voy a echar un zoom desde aquí Para que ustedes vean, cuánta gente se anda bañando, miren Miren cuánta gente se anda bañando aquí en esta bonita playa Carabalí Ya vieron Así que Vamos a caminar un rato amigos Síganme Vamos a caminar un rato Un ratón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 miren amigos las gaviotas ahora recuerden que están formaditas miren ya se empiezan a levantar ahí están pero miren como se ven como se ven de bonitas miren están formaditas miren qué bonitos animalitos qué bonitos las gavioticas miren 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 muy bien mis amigos pues así llegamos al final de este bonito video de la playa carabalí hoy dominguito alegre 10 de marzo del 2024 nos vemos en el siguiente video saludos para todos miren 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 miren